La meta es lograr la inmunidad de rebaño en nuestras dos, en estas dos islas preciosas. En el caso de Culebra, ya tenemos el 83% de la población vacunada por la información que me llega, así que definitivamente Culebra está segura. Y eso me complace muchísimo. Tiene la inmunidad de rebaño a la cual aspiramos en todo Puerto Rico. Bien, que es al momento, ya tenemos 60% de la población vacunada y estimamos que con los que se están presentando en el día de hoy para vacunarse, así como los que con toda probabilidad se presenten mañana, ya al final del día de mañana debemos llegar a 70% que provee la inmunidad de rebaño que estamos buscando. Traerla bajo una vía, que es importante, porque para tu vacunarte tendrías que tomar una lancha de ida, una de regreso, pagarle el dinero, pagarle el parking, pagarle el taxi, pagarle el almuerzo, o sea, es complicado. La situación de Vía es Culebra. Son residentes que viven aquí, que nosotros no podemos salir. Se nos hace difícil salir para la isla, perdemos un día entero. Si estamos aquí, nos traen la vacuna aquí, deberían primero traerla a los residentes a vacunarse y después lo que sobre, que se los den al resto que vinieron.